Good morning, welcome to the English class. Today is Wednesday, John 2nd, 2021, ok? Hoy es miércoles 2 de junio del 2021 y bueno pues vamos a comenzar nuestra clase de inglés pero primero voy a pasar lista, ok? Listen to your name and tell me present or I am teacher. It's okay. Damian? Buenos días maestra. Good morning. Good morning. Kaori? No. Diana? No. Luz? Joshua? Hansel? Dulce? Mauricio? Ángel? Presente. Yaeli? Presente. Martín? Presente. It's okay. It's okay. Very good. Muy bien, chicos. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Esta es su primera clase del día, verdad, chicos? Yes? Move your head. Sí. No lo escuché, es que me estaban hablando. Ah, ok Hansel. Era para pasar lista nada más, pero sí, sí vi tu cámara, ok? Es la primera clase que vamos a tener ahorita, de 11 a 12 y de 12 a 1 y de 1 a 2. A 2, sí, las tienen juntas casi casi. Bueno chicos, era porque quería saber si en la clase anterior habían entrado todos porque me están faltando, pero ya me acordé que esta es su primera clase. Ok, bueno, vamos a empezar. Looking for the student's book, please. Necesito que tengan a la mano su libro del estudiante y su libreta de inglés. Ok? Please. La de color, maestra. El de color. The student's book. Yes. It's okay. Maestra, me da permiso de ir por mi libreta. Por favor, que la maestra ya lo digo. Sí, pero recuerden que deben de tener todo a la mano, chicos. Sí, ves, por favor. Ok, los que ya lo tienen. Open the student's book, please. Page 86. Página 86 de tu libro del estudiante. 86. The topic. Perdón, ¿qué página? 86. 86. Gracias. Welcome. De nada. Ok. ¿Qué página es, maestra? Activity 7. Actividad 7. Página 86 de tu libro del estudiante. Ok. The new vocabulary. Este es el nuevo vocabulario de hoy. Ok. One, two, three, four, five, six, seven words. Son siete palabras. Listen. Escuchen y pronuncien, por favor. Prendan su micrófono para que los escuche repetir. Permítanme, voy a ingresar a Kaori. Ok. Listen. Surprised. 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 Surprise. 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 Very good. Surprise. Worried. 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 Ok. Next. Nervous. 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 embarras 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 next escuchen la que sigue relieved relieved relive rel paperwork relaxed ok silenciamos por favor thank you very much page 86 about the students book página 86 de tu libro del estudiante nena y también vas a ocupar tu cuaderno tu libreta ok bueno escuchen ahí en casita ya no lo pronuncien no prendan su micrófono pueden pronunciarlo ahí surprised surprised es sorprendido o sorprendida ok worried 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 cuando estás preocupado o preocupada nervous 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 cuando tienes nervios estás nervioso o nerviosa embarrassed 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 cuando estás avergonzado o avergonzado cuando te pasó algo ok te da pena así relieved 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 esto es cuando tienes exámenes y te das cuentas que sacaste nueve así relief te sientes aliviado relax 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 relajado o relajada como el mango proud 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 cuando te sientes orgulloso orgullosa de algo ok open your english notebook now you have to write this new vocabulary on the english notebook vamos a escribir en tu libreta de inglés este vocabulario pero busquen el vocabulario que escribimos anteriormente en donde escribiste es smiley shaking y demás y demás alguien va a ingresar permítanme tantito ajá anteriormente les di un este vocabulario donde viene smiling shaking frowning shouting crying laughing le van a agregar estas palabras ok dejan una línea nada más un espacio y hola cesar estamos en el students book page 86 página 86 en español en español bueno en español la indicación permítanme y vas a escribir el vocabulario en la libreta lo vas a escribir cesar donde está el primer vocabulario donde les di smiling shaking frowning vas a agregar las siguientes palabras ahorita lo voy a compartir a ver permítanme voy a compartir porque te voy a dar este como se llama el significado entonces si es importante que lo veas allá voy nice letters recuerden que letras bonitas start with capital letter empiecen con la mayúscula today's wednesday la fecha primero no lo olviden este libro más de esta página ese es el primer vocabulario cesar nosotros vamos a agregar el de la página 88 no el de la página 86 perdón ok bueno ya aquí le vamos a agregar las palabras nuevas nuevas como son yo aquí las tengo en desorden las voy a escribir como las tienen ustedes ahí en su libro ok nervous nervioso y luego le ponen así un paréntesis una a y así quiere decir nervioso o nerviosa luego dime qué significa relax ahorita te la voy a dar permíteme orgulloso orgullosa plan relax es relajado relajada relief relief aliviado o aliviada surprise 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 sorprendido sorprendido sorprendida 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 tenemos relax relajado relajado orgulloso orgulloso orgullosa de lograr algo si les es a la mejor te sacas es un 10 y dice te sientes brown orgulloso ok a ver dejen de ver que más embrace embrace avergonzado avergonzado luz luz good morning you have to write the new vocabulary on the english notebook please vamos a copiar este vocabulario este en el vocabulario que ya habías escrito el de feelings shaking, smiling le agregas estas ocho palabras no, son siete ok ¿se lo vamos a enviar maestra? no, ahorita me lo van a mostrar en la cámara mi amor y ahí va a quedar registrado nervous, nervioso, nerviosa proud, orgulloso, orgullosa relief, aliviado o aliviada surprised sorprendido o sorprendida relaxed, relajado relajada embarrassed, avergonzado avergonzada worried, preocupado o preocupada maestra yo no se lo voy a poder mostrar porque estoy en teléfono ups y en teléfono no puedes prender tu cámara y así me lo enseñas si se puede ¿da bien? me mandas una foto a mi whatsapp personal de tu trabajo ¿sí? ok es que como si el teléfono de la cara está directo hacia mi cara debo de voltear el teléfono y es difícil apuntar ajá, sí le das ahí abajo y te invierte la cámara y ya proyectas otra cosa ok quien termine me pone el sticker de la manita arriba para que yo sepa que ya terminaron ajá thank you, Jaylee angel and Jaylee it's ok check it out activity angel and Jaylee activity aid echenle un vistazo a la siguiente actividad número 8 ok look at the words vean las palabras les voy a explicar de qué se trata ok Joshua thank you ok thank you No, it's okay. Diana, it's good. Thank you. Martín, very good. Marissa, it's worried. Worry, preocupado o preocupada. Worry. Aquí lo tengo en pantalla, ¿sí lo ven? Ok, luz. Ya acabo también, luz. Me falta, creo que nada más, Hansel. César, it's okay, Hansel, thank you. César, what about you? Damien, también, pero dice... Damien, do you finish? No. No? No? Maestra, ¿ya podemos cerrar nuestra libreta? No, ahorita me lo van a enseñar. Espérame tantito, hijo. A ver, Martín, muéstramelo a pantalla, por favor. En lo que terminan tus compañeros. ¿Hacia abajo, maestra, o parado? Paradito, así. Acércate más. Terminamos. Ok, thank you. Yaeli, Yaeli, and Joshua, y Hansel. Están en mi cámara. ¿Me pueden mostrar su trabajo, por favor? Yaeli, Joshua, and Hansel. Nada más ustedes tres, y ahorita voy con los demás. Ok, Yaeli. Yaeli, thank you. Joshua. Ok, Hansel. Ok. Ok. Let me see. Yes. Es que como que se te apaga la cámara rápido este, Hansel. Ok, vamos con Kaori, con Diana y Luz. Show me the activity, please, about the vocabulary in front of the camera. Muéstrame su trabajo. Más cerca, Dianita, por favor. No, ese no, Kaori. El de la libreta, hija. Ok, Diana. Luz. Ok, Kaori. Thank you. Luz. Ok, good. Ángel. Y César, muéstrame su trabajo, por favor. Ok, good job. Thank you very much. Muy bien. ¿Alguien faltó demostrarlo? No, ¿verdad? Más que Damián, que me lo va a enseñar después. Ok. Good boys. Vámonos con lo que sigue. Open the student's book, please. Page 86. Activity 8. Este. Actividad número. ¿Vamos a ocupar la libreta? ¿Ahí? No. No. Gracias. De nada. Welcome. A ver, vamos a ver. This is a song. Esta es una canción, chicos. Lesson. No, se me perdió la canción. A ver, Letmissi, déjenme ver. Hola, es el que pone en el video, ¿verdad, maestra? Sí, pero tengo que abrir varias páginas. Por ejemplo, aquí está. Este es, me parece. Y de ahí, esta es la lección número 3. Y de ahí me parece que es el 8, la canción. Aquí está. Song Night. Aquí está. Normalmente ya tengo las páginas abiertas para que no perdamos tiempo, pero ahorita, no sé, creo que abrí otra. No. Bueno, van a escuchar esta actividad, la número 1, y van a enumerar. Listen to the number, then say. ¿Ok? Looking for your pencil. Busquen su lápizito y van a enumerar. Are you ready? Yes. I'm going to time. Dos veces. Escúchenla. Número 1 Surprised Número 2 Worried Número 3 Nervous Número 4 Embarrassed Número 5 Relieved Número 6 Número 6 Relaxed Número 7 Proud Número 6 Número 6 Número 7 Surprised Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 Número 3 Número 3 Número 6 Relaxed Number seven Proud Okay Now you have to give me the numbers, please Me van a dar los números para que yo los coloque aquí Listen Escuchen su nombre para que puedan participar Dice así Number one César, please ¿Cuál es la número uno, César? Nervous, surprised, worried Embarrassed Embarrassed ¿Está? Yes A ver, let me see Martín, what do you think about it? ¿Verdad? ¿Qué piensas de lo que dijo César? Number one is embarrassed César said No No What is number one? Surprise For you ¿Cuál, Martín? ¿Susprey? ¿Algo así? Brown No Hansel Surprise 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 Is number one Right Please Thank you very much Diana Number two Please Quien quiera participar puede dejar el sticker de la manita arriba para que yo pueda ver Worried 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 Is the number two Very good Vamos con dulce Number three Please Honey Dulce ¿Me escuchas, dulce? Sí Number three ¿Dónde coloco el número tres? Yo, maestra Permítame, César Dulce Nervous Nervous Very good Nervous is the number three Thank you very much Voy con alguien más Number four Ángel Mauricio Ángel Mauricio Number four Apagaste tu micrófono, Ángel, y no escuché nada Embarrassed 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 Number four Vamos con el number five Si me dicen yo, no les voy a hacer caso Levanten la manita para que yo les dé la palabra Jaili Number five Relief 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 Very good Number five Six Este Déjame ver Damián De los que no participaron ¿Damián? Relax Very good Relax Number six Next Déjenme ver Joshua Number seven Joshua Are you there? ¿Estás ahí? No Luz Brown Proud Orgulloso Se siente bien orgulloso de haber ¿Verdad? Logrado algo Ok Everybody check it out Your answers Ok Verifiquen si tienen las respuestas correctas y no hay que corregir Por No, yo no tengo ni una Yo tuve todas Excellent Good job Muy bien Quiere decir que cuando hagamos otro tipo de examen como de listening, writing, reading, speaking Usted va a estar lo suficientemente preparado Vámonos ahora con la canción Listener, write and sing activity aid on the same page La misma página, chicos Ok Déjenme ver A ver Maestra, espera, es que me voy a cambiar la lápiz Ok En lo que voy moviendo aquí para encontrar la canción ¿Quién me habló ahorita? Fue Hansel, ¿verdad? ¿Sí? Ok Voy buscando la canción mientras Aquí está Maestra, ¿los números? Sí, pero espérame tantito Voy a ver A ver, permítanme Ay, no me lo da No me lo da A ver, permítanme No creo que sea la 10 No Es que ya chequeé todas y de la 8, 9 y 10 y no me la da Ok Listener Voy a borrar aquí Ya vieron que no me la da A ver Aquí está Ya la encontré Tenía que encontrarla Es que me daba la canción completa Y yo no quiero la completa Yo quiero esta donde tú escribas Ok Sí, pero ahorita no lo vamos a escribir Ahorita lo vas a escuchar Y tú vas a escribir las palabras que faltan aquí Y ya después lo voy a hacer en grande Y me van a dar las respuestas Ok Tú sí lo puedes ver bien ahorita en tu libro Page 86 Activity A Listen two times Escúchenla dos veces y vayan escribiendo Listen What makes you feel nervous What makes you feel nervous Science tests Science tests and soccer games Make me feel nervous What makes you feel proud What makes you feel proud High grades High grades And winning games Make me feel proud Hey girl What's the matter Hey girl What's the matter I'm sad I'm mad I failed my test I feel so worried How do you feel How do you feel I'm fine I'm happy I feel relieved I passed the test One more time Listen please Escúchenla de nuevo What makes you feel nervous What makes you feel nervous Science tests Science tests and soccer games Make me feel nervous What makes you feel proud What makes you feel proud What makes you feel proud High grades High grades And winning games Make me feel proud Hey girl Hey girl What's the matter Hey girl What's the matter I'm sad I'm mad I failed my test I feel so worried How do you feel How do you feel How do you feel I'm fine I'm happy I feel relieved I passed the test Tan tan Excellent Ahora sí voy a hacer en grande la imagen Porque me van a dar las respuestas Are you ready Maestra Apenas alcanzas a escribir tres Apenas alcanzas a escribir tres Sí yo también maestra No se entiende nada Ay está clarito No es cierto Está bien clarito Maestra A mí como que me vaya el internet Porque le escucho todo trabadito Más o menos trabado Maestra no se escucha nada Le llega por partes Ok Apenas entendí tres Chicos Vamos a probarnos que faltan escasamente siete minutos No nos vayamos a quedar a la mitad Ok Vamos a ver Dice Y espero que las que hayan escuchado Las hayan escrito correctamente ¿Verdad? Bueno Vamos a ver